Música Bueno chicos, nos encontramos en el Mexipuerto de Ciudad Azteca Fíjense que en todos los baños o la mayoría de los baños Existen actividades ahí en el Mexipuerto Todos los baños tienen máquina, miren Y están así como que muy hasta el fondo de los pasillos Allá está la máquina, ahí está otro baño, igual tiene máquina Todos los baños tienen máquina, ahí no hay baños gratis, todos pagan Pero ese no es el punto, hay unos baños en particular Donde se registra más actividad Y son estos, miren Están casi casi afuera Te vas a encontrar con un Zambors Ahí está el Zambors Y acá casi casi a un ladito están los baños donde se registra más actividad Y ahorita les voy a comentar por qué Hay más actividad que en todos los demás baños Porque estos están, ahora sí que están súper súper Hasta el rincón súper escondidos Así es chicos Y estos baños pues se volvieron muy famosos Recién cuando abrieron el Mexibus que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua O era así Pero bueno, miren Ubicando el Zambors Que está en la calle Ahí en el Mexipuerto Están esos baños, miren, ahí están Y entonces pues lo que vamos a hacer Fíjense y chéquense cómo está Es un pasillo largo Y todavía tenemos que dar vuelta hacia la izquierda Está en como que en L Y si ustedes se dan cuenta hay poca gente Muy poca gente Ahí está Aquí la actividad es regularmente en las tardes Como por ahí de las seis para adelante En adelante Hasta que cierran el Mexipuerto Que creo que lo cierran Junto con el horario del metro Y del Mexibus Pero fíjense cómo está Hasta el rincón del pasillo Hasta el final Y todavía hay una máquina Ahí está un chavo Y todavía va a entrar Entras y Ahí está la máquina Que hace un chingo de ruido Hace un chingo de ruido Y entonces también te alerta Si alguien se está Se aproxima o no Miren, ahí está En el momento que yo llegué Estaba ese Ese chico de limpieza Haciéndole limpieza Pero pues regularmente Está solo, ¿verdad? Y te digo La máquina te avisa Te avisa cuando alguien está entrando Entonces pues te da tiempo De dejar de hacer Ciertas cosas Que estés haciendo Están bien puestos Esos baños chicos Y la verdad es que va Bastante chacalón De la zona Y de los que Ya saben De toda esa área Del norte De Catepec De ojo de agua Pues porque pasan al baño Y así pues te puedes encontrar Una que otra sorpresita Bastante bien Miren nada más Así son chicos Entonces estos baños Resaltan De todos los demás Estos se resaltan Porque son los más escondidos Son los más escondidos Son los de más difícil acceso Todos los demás Que vimos Que les presenté En el principio del video Pues están ahí Al lado del Seven Están ahí al lado De los locales de comida Y así Entonces pues están Luego a la mano Pero estos no Tienes que caminar Dos pasillos Y todavía está Hasta el rincón Entonces Están súper súper bien Estos baños Están bien puestos Y solamente Te cuestan cinco pesitos El chiste es solamente A tener suerte Obviamente Y pues no Traten de no quemarlo O sea nada De que se quedan ahí Las horas Y la chingada No, no hagan eso Porque Tiene cámaras En los pasillos Que les presenté Tienen cámaras Entonces si detectan Que ya te tardaste un chingo Pues van a mandar Al de seguridad O van a mandar Al de limpieza Y van a decir Van a decir Oye ve a ver A lo mejor ya se desmayó Este güey Y pues no Estás ahí bien Atrabancado Entonces no llamen Mucho la atención ¿Vale? ¿Cómo llegar? Muy bien Está luego luego Saliendo de la estación Del metro Ciudad Azteca Luego luego Ahí está el metro Ciudad Azteca Y pues luego luego Está ahí El acceso Hacia el Mexipuerto Que es el Mexibus Realmente Y pues ya nada más Buscas el Zambor Y ahí están los baños Y ahí están los baños Y ahí están los baños